¡Wow! ¡La burde! Ok, no, ya empezó la masacre, la masacre, la masacre. ¡Ojito, la masacre! ¡Hello my friends! Bienvenidos al episodio número 8 de Mario Kart Wii Grand Prix. Así es chicos, una serie que teníamos pendientito por ahí, este, dentro de las profundidades del canal. Pero mira, la gente lo quería de vuelta, la gente lo estaba pidiendo, pues se lo traemos para la gente. Así que chicos, así es, el día de hoy voy a hacer una carrera que había olvidado hacer. Eh... y no sé por qué se me olvidó, sinceramente. Siendo que siempre ando revisando bien lo que hace falta y todo ese pedo. Eh... pues de nuevo se me fue a pasar. Pero mira, a pesar de que ya tengo la copa, dije, mira, no importa. Porque a lo mejor lo hacemos mejor esta vez. Eh... y pues bueno, el día de hoy chicos, sí, voy a ir con Diddy Kong Racing. No, Diddy Kong. Ya, te imaginas que voy jugando Diddy Kong Racing acá, ¿eh? Voy a ir con el alerón chiflado, ¿por qué no? Vamos a ir en manual, obviamente. Y chicos, eh... leyendo los comentarios y revisando lo que había pasado durante la serie. Olvidamos hacer una pista. La pista... más bien la copa, no la pista. La copa plátano, ¿eh? Por eso elegí a Diddy Kong. Así que chicos, en este video vamos a ver Nintendo 64 Tierra Sorbete, Game Boy Advance Playa Shy Guy, DS Ciudad Delfino y GameCube Nintendo Estadio Waluigi. Así que chicos, comenzamos con el Grand Prix. Ay, la verdad que ya te... mira, sí tenía muchas ganas de volver a jugar este Mario Kart Wii. Tengo que decirlo, es uno de los juegos que más disfruté cuando... cuando recién comencé en el canal. Así que pues oye, ¿traer de nuevo Mario Kart Wii? Por supuesto que sí, mano. Así que vamos entonces... con la primer carrera. Y manito, esto dice así. Dame la pasada, la quinto. Tres, dos, uno... ¡Y comienzo la carrera! ¡Uh! A ver qué tal nos va esta vez. En los capítulos anteriores sí me ha estado... ¡Ah, manito! Sí me ha estado saliendo una que otra complicación, pero mira, yo creo que puedo hacerlo. Creo que puedo ganar. Creo que puedo no dar tanta vergüenza. O al menos eso creo. Vamos, es 50 cc, por favor. Es lo más básico de lo básico. Así que... ¡Sí! ¡Ok! ¡Es muy básico! Tony, por eso necesitas lo básico. Bueno, de hecho me viene bien que juegue en este modo. Porque los próximos episodios, chicos, vienen siendo... No sé si quieren que haga directamente los 100 cc. O si me voy directamente a los 150 cc, que era lo principalmente que tenía planeado. Así que... No sé, ustedes díganme. ¿Vamos a los 100 cc o nos vamos directo a los 150 cc? Uy, cuidado. Muy bien. Ok. Tampoco estoy tan, man. Sí, medio la estoy haciendo. Pero... No puedo, no sé, no sé. A ver, a ver. Mira, la medio estoy haciendo. Por lo menos recordé cómo se usaba el derrape aquí, oye. Porque aquí en Mario Kart Wii rara vez se usaba el manual, eh. Así que... Me está yendo bien, eso sí. Así que... Perfecto. Ahorita... Ahorita no vamos tan mal. Perfecto. Seguimos en primer lugar. Oh, no. Oh, no. No, no debí haber dicho... Calmaos, que no he dicho en qué lugar voy. Sí, cuando yo digo en qué lugar voy, todo me empieza a masacrar hoy. Cuidado. Cuidadito. Pingüilo en la concha. Ay, pues chicos, ¿qué les parece el retorno de Mario Kart Wii? Les agrada la idea de retomarlo, de terminarlo. Como les digo, yo siempre estoy encantado de jugar un Mario Kart. Me encanta Mario Kart. Entonces, pues claro que me encantó la idea de volver. Y aparte, pues es un juego que me gustó mucho, este, le estaban dando también un muy buen apoyo en su momento. Dije, bueno, pues vamos a regresarlo porque es un juego que queremos todos, nos gusta a todos. Entonces, pues, aquí estamos, señores. Aparte, aparte de que, eh, no sé, no sé cómo se hace más bien el tema de... Uy, eso estuvo sacado. No sé cómo se hace el tema eso de que ya existe una manera de poder volver a jugar el Mario Kart Wii Online. O sea, tiene que instalar algo, eso sí estoy consciente, pero no sé el qué y no sé cómo se hace. Entonces, eh, si alguien puede ayudarme con esto, si sabes, y sabes, este, qué es lo que necesito y cómo lo necesito hacer, pues, estaré muy agradecido. Y, pues, obviamente, volver con esto sería fantástico. Ahora, con cuidado que es la última carrera, eh, que me pueden masacrar ahorita. Voy súper lejos, eso sí. Estoy muy, 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 muy avanzado. Así que... ¡Bien todos! Oye, me está yendo bien con el manual, eh. Buenísimo, loco. Chicos, ¿ustedes qué me cuentan? ¿Cómo les ha tratado la vida? ¿Cómo han pasado ahorita la cuarentona? Yo, mira, me la he estado pasando, tratando de relajarme, de olvidarme de todo ese tema. Este, obviamente de no ignorarlo. Pero sí, este, estar, pues, con sus medidas precauciones. Y, aparte, pues, divirtiéndome un poco y llegamos a la meta. ¡Perfecto! Nada, pero que nada mal. Buenísima, Diddy Kong. Entonces, pues, sí, chicos, ¿cómo la están apagando? ¿Cómo? ¡Ay, no puedo hablar! ¿Cómo la han estado pasando en esta cuarentena? Espero que estén muy bien. Que la estén pasando, por lo menos, tranquilos en sus casas. Espero que todo esté bajo control y en orden ahí dentro de sus hogariños o de donde estén pasando esta cuarentena. Así que, ¡vámonos dos! ¡Bueno! ¡Fugazo! ¡Oh, sí! No recordaba que aquí lanzaban bombas. O sea, recordaba a los cangrejos, pero no recordaba a las bombas. ¡Oh! Ok. ¡Ay, manita, en serio! ¡Uy! ¡Debí agarrar la licencia! Bueno, más bien, debí. Debí hacerme otro curso de manejo porque ya casi no recuerdo. ¡Uy, qué buena! La perita le di hoy. ¡Tararará! ¡Uh! ¡No, manche, mano! Y solo me... Me tampoco... Con... Con la escama... Ni el... Los cangrejos tienen escama. Ok, cuidado. Tenemos el plátano rancio, la copa. Ya tenemos la copa para nosotros, chicos. ¡Ya vámonos, fuga! Cuidado. ¡Ay, mamacita! Ok. Vuelta número dos. Vamos, entonces. Esto... ¡Uy! Mejor callete, Tony. Que vas en 50 CC... Y se te medió. Está complicando. No quiero saber cómo me voy a ir... Cuando me voy a ir en el 150. Ok. Ah, ya tenemos caparazón. Ok. ¡Ay, buenísima! Por cierto, chicos. Otra cosa que también les quiero preguntar... Eh... Ah, quítate. Tú. ¡No! ¡Qué guau! No, no, no. Explota, explota, explota. No, no, no. Explota. ¡Wow! ¡La porr... Ok. ¡No! Ya empezó la mezcla, la masacre, la masacre. ¡Ojito, la masacre! ¡La madre! ¡Váyanse calmados! Permiso. ¡Wuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! La voz de Diddy Kong aquí me encanta. ¡Uy! No, por favor. No, no, porfita, no. Estamos en la playa y queremos relajarnos. Con los cocos de las palmeras. Ok, no. Ay, con cuidado. Espérate. No, mira la... La Baby Daisy. Haciendo mi Baby Trampa. Permiso. Permiso. ¡Uy! La torre. Ok, cuidado. Cuidado. ¿Qué es la última vuelta? ¿Qué es la última vuelta? Y esto puede ser peligrudo, ¿eh? Ojito. No ha pasado nada por el momento. Ya estoy cerca de la meta. ¡No te mames, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! Maldita sea, ¿en serio? Se me está complicando. ¿En serio? ¿En serio? ¿50 CC? ¿En serio? ¡Tercera carrera! ¡Ciudad Delfino! ¡Ay, hermanito! Estas transiciones son buenísimas de ahí. Vamos, entonces. Tercera carrera, chicos. Tres, dos, uno. ¡Jugation! ¡Ahora, veré! Ok. Todos quedan cerradas. ¡Ay, cómo extrañaba la música! El juego en sí. ¡Ay, qué hermoso está! Lo que también extraño mucho es el online de este juego. Aquí no la pasábamos muy bien. Podía jugar con la gran mayoría de mis manitos. No, no, no. Era una época hermosa el Mario Kart Wii. Era muy hermoso. Las carreras todas locas. A ver si le pego. Me le pegué, creo. O sí, no sé. ¡Ah, sí le pegué! ¡No! Le regué. Ok, vámonos. Chicos, lo que les quería preguntar anteriormente. ¿Qué se me pasó? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia? Sí, es como la pregunta del día. Kik, no me demandes. No, 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 no. Ya, regresando ahora sí a la pregunta del día. ¿Han tenido alguna experiencia loca en algún viaje a la playa o si han podido viajar a la playa? Yo la verdad sí he tenido una experiencia muy loca estando en la playa. Recuerdo que cuando era niño, o bueno, no tan niño, no sé si les ha tocado ver a esas personas que de repente pasan con un carrito vendiendo, ¿qué? Un helado, que la mangoneada, no sé, cosas por el estilo. Pues a mí me tocó uno, ver uno así, pues, que estaba vendiendo mangos preparados. Y recuerdo que al tipo se le ocurrió pasar por la mera orilla del océano, del mar. Y se va formando una mini bola y que le va salpicando todo. Oh, los mangos, no. Se me hizo tan horrible ese momento. No tanto por los mangos, sino por el señor. Morecita y... No, no, estoy contando una anécdota bonita. Bueno, no tan bonita. Pero sí, digo, no es algo súper loco acá, súper extraño lo que a mí me pasó. Pero no sé, se me hizo muy triste eso que pasó. Oye, después como de... Güey, no, los mangos que venía a vender el señor y todo. Se fue a la chucha por el mar y por la ola. Pero bueno, son cosas que pasan. Oye, man, me estoy medio sorprendiendo porque de todas las complicaciones que me ha pasado, voy bien, oye. A ver, vamos a romper una caja. Bueno, no había nada. Es que normalmente en esas cajas vienen de que un caparazón o un honguito. Y bueno, ahí venía un plátano. Ok, bueno, pues gracias por hacerme quedar mal. Vamos, estamos muy cerca, muy muy cerca del final. Vamos, 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 ya casi llegamos. Mira nomás, súper turbo. Súper turbo, chueco. ¿Qué pasó? Ok, bueno, pues vamos con la última carrera. Última carrera, Estadio Waluigi. Oh, man. ¿Esta pista? ¿Esta pista precisamente? ¡Una fuga! Ah, ¿pero what? Ya empezó, sí, era lo que iba a decir. Justo en esta pista, es una de las pistas... Es una de las pistas en donde más mala suerte me ha tocado tener. Y supongo que eso no se ha ido, o sea, es la tradición. Aparte de los castillos de Bowser, El Estadio de Waluigi es uno de los lugares en donde más mala suerte tengo. Toma, bien. Vamos. Hay que superar esa mala suerte, hay que romperse esa maldición. We need to... to pro. Ay, cuidado. Ay. No hubo la planta piraña saliendo. Baby Daisy. Ok, Baby Daisy, Donkey Kong y Boom. El Rey Waluigi, perdón. Son los que más han estado cerca de mí. Pero ¿quiénes serán los que quedarán en los últimos... En los primeros tres lugares? En los últimos tres. Creo que nadie premia a los últimos. Así que, Tony, concéntrate. Ok, vamos. No, no dije nada. No dije nada. No dije nada. Yo no dije absolutamente nada. Juego no, por favor. ¡No! ¡Ya empezó! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pero locos! Están locos, en serio. Están locos. Calmados, por favor. Que... Por favor, calmados. Que ya me están dando miedo. Me están dando muchísimo miedo. No, escuche. Oh, no. Ay, muy cuidado con la pirana plant. Pirana plant. Papá, papá. Papá, papá. ¡H难os! ¡Apa, papá! vuelta, por favor, sin masacre por favor, sin masacre, ay no, fiesta de Waluigi calmado por favor, no, ya sabía que iba a pasar, ay esto tengo miedo, ay no, en serio tengo mucho miedo, no, no, por favor, la ultima, no me la arruinen, la ultima, final lap, es el final lap, por favor, por favor, uy, mira nomas que, nooo es que no se puede ser mas idiota, es que no se puede ser mas idiota, como, como es eso posible, como es eso posible se acabo, se acabo ya, se acabo oh por dios, loco, en serio, no me lo puedo creer, lo bueno es que no paso nada malo, pero santos cocos, santos cocos, ok, Donkey Kong, Baby Daisy y Diddy Kong son el top 3 de esta copa uy, amarito, las tres, las tres, las cuatro, que estoy diciendo, las cuatro carreras en primer lugar con nuestras complicaciones, pero chicos, llegamos al primer lugar, a ver que copa nos dan, obviamente la de oro, pero nos dan estrellas dos estrellas, nada pero que nada mal, ok y creo que no voy a, si, no voy a desbloquear nada pero bueno chicos, hasta aquí les vamos a dejar el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, si hayan entretenido si fue así, dejenme sub, me hagan it arriba y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que tienen mas cositas buenísimas acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso y chicos, para el próximo episodio pues, en realidad está en sus manos quieren que comencemos con 100cc y de ahí irnos a 150 o nos vamos directamente a 150cc ya sabremos, dependiendo de lo que ustedes respondan en los comentarios, ahí los estaré leyendo así que pues, eso chicos, espero que hayan disfrutado este episodio, como ya les había dicho Mario Kart todavía no termina, este, termina hasta que hagamos los 150cc así que pues, eso chicos, muchas gracias por haber visto y nos vemos, a la próxima cuídense mucho que yo los quiero, adiós chau chau Gracias por ver el video.